Ponemos el retorno para mí. ¿Te vas a dar cuenta? Porque me paro yo frente a cámara y te digo. Estamos al aire. Nico Feuerman, adelante. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te vas? Muy buenas tardes. Y estamos en el preestreno de la película Tesis sobre un homicidio, junto a su protagonista, junto a Ricardo Garín, que acaba de llevar al Shopping Dot al tercer piso. Ricardo, felicitaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo empezaste el año? ¿Estás contento? ¿Un nuevo desafío? ¿Cómo fue contándonos? No, no. Estoy contento, si se puede decir, después de una semana un poco agitada. Pero estoy expectante porque quiero ver la película terminada, que es lo que realmente nos preocupa a todos. Te voy a dejar en contacto con Eduardo Feinman, en los estudios de C5N. Por favor. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Eduardo? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cuál es el argumento de la película? El argumento es un profesor de criminalística de la Facultad de Derecho que da una especie de masterclass para abogados recibidos y que se quieren especializar en el tema y que empieza a tener sospechas sobre un crimen que se acaba de cometer prácticamente en las puertas de la facultad y empieza a tener, a tejer una serie de sospechas y tal es su carácter que se deja llevar y lo... y digamos, va para adelante con todo y comete algunos errores. Ajá. ¿Cómo fue, me imagino, usted estuvo para hacer este trabajo dentro de la Facultad de Derecho? ¿Cómo fue esa experiencia? Y la experiencia es rica desde todo punto de vista porque este oficio, una de las grandes cosas que nos ofrece es la oportunidad de aprender. Es decir, cada vez que uno tiene que acercarse a otra profesión, a una dinámica, a una forma de moverse en la vida, digamos, en la piel de otro personaje, digamos, tiene dos opciones, creer que sabe cómo es todo eso o tratar de aprender un poco y acercarse. Yo siempre trato de elegir la segunda opción porque me parece que es lo que queda como rédito, lo que queda para aprender un poco más. Y la verdad es que fue desde todo punto de vista muy rico, muy rico porque tuve la oportunidad de conocer a un real profesor de criminalística de la Facultad, tuve la oportunidad de charlar con él. ¿Quién? ¿Recuerda el nombre? No. No. Ok. No, 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 no importa, no importa. Ok. Este, charlar mucho con alumnos también, perdón. Sí. Con alumnos, con gente de la Facultad, ver cómo es el movimiento, qué es lo que se palpita ahí, conocer lo que son las aulas. Fue muy rico desde todo punto de vista. Ese edificio es realmente muy impresionante, ¿no? La Facultad de Derecho es muy impresionante ese edificio. Bueno, hay muchos otros edificios en Buenos Aires y en toda la República que son impactantes porque responden a una visión arquitectónica que lamentablemente abandonamos. ¿Expectativas por la película? Las normales. Es decir, yo estoy acostumbrado a no hacerme demasiadas expectativas para después no desilusionarme, pero teniendo en cuenta que se ve que hay un movimiento y que la gente está interesada por verla, porque es un género que además es atractivo. En este caso, Hernán Godfrey, que es el director, que lo tengo ahí, lo estoy viendo de acá a dos metros, realmente ha hecho un trabajo impecable. Es muy difícil hacer un largometraje, sobre todo de estas características, y lo ha hecho realmente, realmente muy bien. A ver, indudablemente, todas sus últimas películas, Ricardo, fueron espectaculares. Yo lo admiro profundamente, desde el punto de vista actoral. La verdad, lo admiro profundamente. Para mí, usted es uno de los mejores actores o el mejor actor que tiene en la República Argentina, ¿no? No, no, no existe eso. Digamos, el mejor no existe. El mejor es para uno, es muy subjetivo. El tema siempre es muy subjetivo. No, pero me refiero a que uno tiene oportunidades, a lo mejor tiene más oportunidades que otro y tiene la oportunidad de mostrar ciertas capacidades, a eso me refiero. Claro, pero... Gracias por el ojo. No, por favor. Pero he visto todas sus películas y realmente a mí todas me impresionan. ¿Cómo se sintió esta última semana después de la carta de la Presidente de la República? Y me sentí bastante tironeado, Eduardo. ¿Qué quiere que le diga? Me sentí, desde el punto de vista editorial, hay gente que se tropieza. Desde el punto de vista editorial, que yo lo comprendo, a veces el gran error es comprender, pero yo comprendo las necesidades editoriales, pero me sentí demasiado tironeado, por no decir usado, que es un término un poco más fuerte, ¿no? Digamos, si uno se toma un minuto de reflexión y le presta un poco de atención a la nota en cuestión de la que se ha hablado, el espíritu de lo que yo digo no es de confrontación, es más bien todo lo contrario, sin embargo eso no ha sido del todo destacado. Sin embargo la Presidente de la República lo tomó como muy personal, ella, la Presidente, como muy personal. Y tiene razón, porque en la realidad de la nota original, yo hago referencia a la necesidad de conocer el incremento patrimonial de todos los funcionarios públicos de la Argentina, no solo de la familia Kirchner. Claro, pero el título era de los Kirchner, ¿no? Pero el título no lo pongo yo. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero el título no lo pongo yo. Por eso le hice la salvedad de que editorialmente comprendo, pero no comparto. Claro. ¿Entiendes? Claro, el título era muy impactante, ¿no? Claro. Sí, sí, pero es un título que lo inventaron, digamos. Si en esta charla que usted y yo estamos teniendo, una frase de la que estamos usando es utilizada como un título, después hay que explicar de dónde viene eso. Claro. Pero usted la pregunta sobre el patrimonio de los Kirchner, ¿se lo hizo? Sí, 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 la hice. La hice. Pero no solo de ellos, la hice con respecto a todos los funcionarios públicos. Claro, eso cambia un poco el ángulo. Sí, claro, sí, claro. Probablemente se podría haber sentido tocada y afectada, pero no herida como creo que yo le produjo una herida que yo no quería producirle. Esa es la realidad. ¿Se deben usted y la Presidente una charla a solas? A mí me gustaría aclararle algunos aspectos de esto porque no me gusta herir a alguien gratuitamente. Me gustaría aclarárselo. Ojalá tenga la oportunidad. Como me gustaría, si usted me permite, me gustaría aclararle a usted, porque el otro día lo escuché a usted en un programa en donde usted decía que yo había comprado una camioneta por la mitad del valor original y eso es inexacto. Y también le escuché a usted decir, con todo respeto le digo esto, le escuché decir que yo había sido ya ultramenemista, SIC, y que ahora hasta hace cinco minutos era ultrakirnerista. ¿Se lo escuché decir a usted? Sí. ¿Recuerda, no? Lo que digo. Sí, claro. ¿Le puedo preguntar de dónde sacó usted eso? Eso es información. No, no, de onda. Información clasificada. No, no, de onda. A ver, en la década del 90 usted estaba bastante cerca del menemismo. Pero bueno, quizás eran... ¿En base a qué dice eso? Yo fui preso en la década del 90. ¿Sabe por qué? Fui preso. Sí. Sí, por contrabando de autos. ¿Usted sabe por qué fui preso un viernes? Sí, sí, sí. ¿Por contrabando de autos? Sí. Es más, usted fue condenado. No, a ver, yo tuve mis manos... ¿Condenado? Sí, claro. Fue condenado. Tengo la causa de cámara, donde confirman la condena por encubrimiento de contrabando. No lo hago yo. Usted está mintiendo. En este preciso momento está mintiendo. Le muestro la causa. En este preciso instante está mintiendo. Pero le muestro la causa. No me muestro nada. La causa la conozco yo mejor que usted. ¿Cómo usted me va a mostrar la causa a mí? Pero porque tengo la resolución de la cámara, Ricardo. Usted no sabe lo que dice, Eduardo. No tiene idea de lo que dice, Eduardo. Le mando un abrazo. No tiene idea. Gracias por esta nota. No, por favor. Perdóneme, le quería aclarar eso porque no es verdad. Yo pagué esa camioneta en cuotas, señor. ¿Usted cree que uno va a comprar en contrabando algo en cuotas? Pero no lo dije yo. Piénselo un segundo, por favor. Piénselo un segundo. Pero no lo dije yo. Yo fui estafado, Eduardo Feynman. Fui estafado, Eduardo Feynman. Perfecto. Dígaselo a la justicia, no a mí. No a mí. La justicia ya lo sabe, Eduardo Feynman. Fíjese en la resolución del 2009. La resolución del 2009 es que prescribió la causa, Ricardo. No, no, esa es la del 2001. No, 2009 es cuando... No, 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 señor. Además, eso es una chicana en todo caso, porque si dejaron que prescribiera la causa es porque no... Durante 10 años estuvieron tratando de averiguar si yo era contrabandista o actor, Eduardo Feynman. Lo que pasa, lo que pasa que mire que... Le llevó 10 años averiguarlo. Sí, sí. Está bien. ¿Sabe? Ok. No, no, yo no me quería pelear con usted, ¿eh? No, no, no. Pero le quería aclarar que la camioneta no la pagué la mitad de lo que valía. Yo tampoco. La mitad de lo que valía, no. La pagué mucho más de lo que valía y en cuotas. Sí. Encuéntreme a alguien que compre algo de contrabando en cuotas. Sí. Chao, Eduardo. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Gracias igualmente. Vamos a la pausa, ya venimos.